La reaparición más entrañable de Kate Middleton tras conocerse que es más popular que Meghan Markle la duquesa de Cambridge ha visitado la localidad de Cambria en compañía del príncipe Guillermo tres días después de un reencuentro con Meghan en el Trooping de Cala. Así lo han confirmado las encuestas después de su reaparición conjunta en el Trooping de Cala el pasado sábado. Kate Middleton ha superado a Meghan Markle. La esposa del príncipe Harry interrumpió su baja maternal y dejó al pequeño Archie unas horas en casa para poder participar en los tradicionales festejos por el cumpleaños de la reina Isabel. Meghan compartió carruaje con la duquesa de Cambridge, que deslumbró más que nunca con un diseño amarillo de Alexander M.C.K.E. ni un tocado de Philip Treacy. Aunque Meghan sigue de baja, Kate se encuentra muy activa. El mismo que lució precisamente en la boda de los duques de Sussex. Junto al príncipe Guillermo, la duquesa de Cambridge ha visitado Cambria y nos ha regalado algunas de sus imágenes más entrañables. Vestida con un look deportivo, pantalones negros, botas de montaña y chaqueta de color khaki, Kate ha disfrutado de una entrañable jornada en la localidad británica. Pincha en nuestra galería para ver todas las imágenes. Pincha en nuestra galería para ver todas las imágenes. Pincha en nuestra galería para ver todas las imágenes.